Y esta va con amor para Mari Leal De parte de Sergio Prado Hasta Tamalayo, Tlatlatla, Uquitepec, Puebla Escucha, I love cumbia Marcelino Mancilla, sus pequeños, Christopher y Jonathan Y su princesa Dayeli, en Los Ángeles, California Desde esta noche que extraña en la habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Bueno por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Tú no de mí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Yo de ti Yo de ti Yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Otro éxito más Otro éxito más Del famosísimo Gabrielito Rosas Y su carnalita Nayeli Rosas Y la familia Rosas Jaimes en Zaragoza, Puebla Marquitos Amelie Rosas Marquitos Amelie, el infamoso Pitbull Y los infamosos del barrio en Zajapuáxila, Puebla Desde esta noche te extraña mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Pero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Que es desde esta noche solamente pienso en ti Y desde esta noche muero por tenerte aquí Que es lo que te pasa que no quieres amor Otra más de Juan Carlos Prado Antonio, Sergio y Gil Flores En Coacualaxla, México Y este fue otro éxito más Del famosísimo Eder, Coel y Manuel Mestiza Hasta Chihuahua con el sabor Más de Moble Y otro éxito más Más de Moble Sierra Más de Moble El amor Y el amor Y el amor